El congresista de la República, Héctor Acuña, participó en una mesa de trabajo realizada en la Sala de Regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, donde se abordó un tema importante para la seguridad de la población, como parte del seguimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad Provincial de Trujillo. Para construir unas 15 comisarías en Trujillo, y dentro, como tú comprenderás, ha pasado 8 años más o menos, y algunas comisarías que no se han construido, otras que están a medias, con muchas deficiencias, no han cumplido con el equipamiento, y son pocas las que han terminado, entonces por eso que hacemos esta mesa de trabajo para identificar los problemas. En esta reunión, se discutieron 10 proyectos destinados al mejoramiento de los servicios policiales en diversas comisarías de Trujillo, en el marco del convenio suscrito en el 2014. Estaba participando la Contraloría para poder identificar algunos actores, algunas personas, empresas, que realmente nos han causado mucho daño, porque han ido sin terminar el contrato. De estos 10 proyectos de inversión, solo uno se ha entregado, mientras que 6 están pendientes de liquidación. Además, 3 proyectos no se llegaron a ejecutar. En particular, las comisarías de la Policía Nacional La Noria y El Alambre están pendientes de cierre y liquidación física, al igual que las comisarías de Huanchaco, Sánchez Carrión y Nicolás Alcázar, así como el Complejo Policial Alcides Vigurtado y Salaberry. Por otro lado, la comisaría de Simbal ha sido concluida y entregada al 100%. La Comisaría de Simbal ha sido concluida y entregada al 100%. La Comisaría de Simbal ha sido concluida y entregada al 100%.